¿Qué pasó mi gente? Para esta semana en Latino Vegano les traemos un tema que puede ser un tanto controversial e informativo al mismo tiempo, soy Noah, y junto a Roger comparto temas relacionados a este estilo de vida. Para hoy quiero hablarles sobre si es posible que un canino tenga una vida saludable con una alimentación vegana. Es posible que los perros desciendan de feroces caninos cazadores de la naturaleza, pero hay posibilidades de que su precioso perro prefiera una dieta vegana. Un estudio de 2,536 perros en el transcurso de un año reveló que aquellos con una dieta basada en plantas bien balanceada mostraron menos signos de mala salud, de enfermedades comunes o viajes repetidos al veterinario. Casi la mitad de los perros alimentados con una dieta omnívora convencional, basada en carne, granos y algunas verduras, requerían medicamentos considerados no rutinarios, mientras que solo un tercio de los perros veganos los necesitaban. Durante todo el tiempo, el dinero y la angustia ahorrados para evitar enfermedades, junto con los perros que, según los informes, encuentran la comida vegana igual de sabrosa, según la investigación, los investigadores sugieren que una dieta vegana podría ser un cambio que vale la pena. Nuestro estudio es, con mucho, el estudio más grande publicado hasta la fecha, dijo en un comunicado el investigador principal Andrew Knight, de la Universidad de Winchester, Reino Unido. Reveló que las opciones dietéticas más saludables y menos peligrosas para los perros son las dietas veganas nutricionalmente sólidas. Un poco más de la mitad de los perros involucrados en el nuevo estudio, que fue financiado por el Grupo de Defensa de las Plantas Pro Veggie publicado en la revista Plus One, tenían una dieta convencional. Un tercio comía carne cruda y el 13% se ceñía a plantas y cereales. Los veganos llegaron a la cima en términos de trastornos de salud, con sólo el 36% reportando problemas. Compare eso con el 49% de los perros en un régimen típico que presentan trastornos de salud y el 43% de los que se apegan a la carne cruda. Sólo el 9% de los perros con una dieta vegana y el 8% de los perros que comían carne cruda requirieron 4 o más visitas al médico, en comparación con el 17% de los perros con un régimen convencional. Knight anotó que los caninos con una dieta de carne cruda superaron al grupo vegano en algunas medidas, pero también eran más jóvenes en promedio. Además, enfatizó que estudios anteriores han demostrado que los productos de carne cruda tienen más probabilidades de estar contaminados con patógenos dañinos. Los investigadores sospechan que más perros con sobrepeso comen comida estándar para perros, que tiende a ser más calórica que las opciones veganas. Y al igual que con los humanos, la obesidad también es un asesino canino. ¿Debería tu perro volverse vegano? Por supuesto, dijo la doctora Churchill, siempre es aconsejable consultar a su veterinario acerca de los productos de comida para perros, veganos o a base de carne. El mercado está lleno de ellos, señaló, pero no todos son de igual calidad. Tenemos suficiente confianza, científicamente, en que los perros pueden estar sanos, y de hecho prosperar, con una dieta vegana nutricionalmente sana, dijo la DRAF. Churchill. Las dietas basadas en plantas, anotó, son menos digeribles debido al contenido de fibra. Nuevamente, dijo Churchill, todo se reduce a hablar con su veterinario sobre qué productos son adecuados para su perro y comprender que eso cambiará según la etapa de la vida. Hablar del tamaño de las porciones también es una buena idea. Los perros se atiborran, por naturaleza y buscan comida, eso puede malinterpretarse como verdadera hambre. La obesidad es uno de los principales problemas de salud canina. Si bien hay múltiples razones, dijo Churchill, comer en exceso y la falta de ejercicio son los principales contribuyentes, en conclusión, los perros, basado en los estudios si pueden prosperar con una alimentación a base de plantas, ya está comprobado. Punto los caninos tienen sistemas digestivos bastante similar a los humanos, por lo tanto hacer la transición a una alimentación a base de plantas se les hace bastante fácil. A ver qué tú piensas. Alimentarias a tu perro con una dieta a base de plantas, nos gustaría escuchar y leer qué opinas sobre este tema. Déjanos tus comentarios, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.